Continuamos con el cuarto cuento, Carmina, escrita por J. Sheridan de Fanu en 1872. Es el cuento más largo de la compilación y nos cuenta la historia de una chica la cual con su padre en extraños acontecimientos, por decirlo así, una mujer le deja a su cuidado a su hija. Una niña bastante particular, la cual dura muchísimo tiempo encerrada en su cuarto. A diferencia del extraño misterioso, Carmina sí consume alimentos, en especial chocolate. Sin embargo, cuando ella está encerrada, nada hace que salga de su habitación. Durante diferentes acontecimientos se va descubriendo la verdadera identidad de Carmina, en especial por dos. Un hombre viajero que pasa por el hogar de esta gente y al ver a lo lejos a Carmina le sugiere que se lime los dientes, pues sus caninos son muy largos. Entonces tenemos esta particularidad que aquí el vampiro o la vampira no guarda sus colmillos, siempre los tiene al aire. También tenemos que el padre de la chica de la cual Carmina es cazadora, recibe unos presentes, unas cosas que compro, mejor dicho. Y hay una pintura de una antigua condesa y se parece increíblemente a Carmina. Y fuera de sospechar que pudiera ser ella, porque no tenía sentido, esta mujer murió hace muchísimo tiempo, siguen conviviendo con esta enemiga. Como se ve también y que pasa en el extraño misterioso, la presa del vampiro, en este caso de la vampideza, se va consumiendo. Entonces esta chica que es víctima de Carmina, poco a poco va perdiendo su vigor, su fuerza de vida para dárselo a ella. A diferencia de las otras novelas, en esta si se deja al final, porque está contado, en primera persona, que le pasó a nuestra protagonista, habla de cómo los vampiros no se presentan como personas lumbres, piel blanca y secas, no. Para ella, los vampiros se presentan como una persona normal y tienen un carisma como cualquier otro. Cabe resaltar que la característica principal de esta novela es que ella no tiene un vampiro masculino, sino una mujer. Y tiene algunas otras características, algo particular y que pone de relevancia acá, es que tal vez se tome aquella leyenda de esta condesa que se bañaba incluso en sangre de jóvenes, para dar una característica de Carmina, y es que cuando la van a matar y la encuentran en su ataúd, ella flota a unos milímetros en sangre. Tiene un poder extraño, el cual le permite transportarse desde su habitación hasta su tumba, hasta su ataúd, para poderse conservar. Y ese es uno de los misterios que queda, cómo se transporta. En este cuarto cuento tenemos la forma correcta como debe ser asesinado un vampiro para que este no vuelva. Uno debe clavarsele la estaca en el corazón, dos debe ser decapitado y las partes de su cuerpo deben ser quemadas. Otro dato que nos regala es que los vampiros que no son transformados por otros, aunque aquí en ningún momento se habla de que por la mordedura se transforme, sino simplemente se vuelve el alimento del vampiro, es que si eres un suicida y vives bajo pecado, seguramente no tendrás ese descanso eterno y vivirás eternamente como un chupador de sangre, lo cual a veces parece ser más un premio que realmente un castigo. La bondadosa Lady Duquesne por Mary Elizabeth Brandon en 1896, encontramos un texto que puede ser un poco chocante con la línea vampiresca que trae la misma compilación, pues en esta no nos retrata el vampiro místico que sale en la noche, sino es una historia y es de las más cortas en la que una chica pobre busca una agencia en la cual ella pueda servir a alguien para ayudar a su madre, ya que solamente vive con ella. Resulta por suerte al servicio de la señora Lady Duquesne, la cual es una uva pasa, por resumirlo así, es una mujer pequeña, arrugada, que parece de una fragilidad increíble. La explicación vampirizca de este texto es científico, aquí la mujer lo que hace es simplemente extender su vida a base de la sangre de esta chica, es decir, los intervampirescos se resumen en una mujer que a través de la sangre renueva su sistema y alarga su vida. El texto termina bien, pero pues parece un poco chocante con esa línea mística, pero tal vez es ese giro que quiere darle un poco el realismo de que el vampiro no deja de ser un mito o una figura icónica popular y que ciertos acontecimientos tienen explicaciones científicas para lo que se puede sospechar, tienen mantices de tipo religioso o de creencias. El último cuento es del autor que más se conoce a nivel mundial o general sobre la creación de los vampiros, en este caso estamos hablando de Bram Stoker. Con su cuento El invitado de Drácula del año 1897, nos habla de un hombre de origen británico, el cual se encuentra en tierras germanas y tiene que un hombre de origen británico debe hacer un viaje estando en tierras germánicas. En ese momento cae una gran tormenta de nieve y la idea de este viaje es que debe volver antes de la nochecer porque es la noche de Walpurgis. Reconocido momento en el cual los demonios y en otros casos los malos espíritus salen a hacer de las suyas. Por supuesto este hombre, siendo británico y el uso de la razón característico de esta gente hace que él lo vea de forma razonable y las causas de estas cosas sean naturales, no místicas. ¿Qué pasa entonces? Él se aventura a un bosque en el cual el cochero que lo llevaba le tenía bastante miedo y al aventurarse a este bosque descubre no solamente que su valentía se ve reducida sino que encuentra una experiencia diferente respecto a lo que él podría describir como racional. Él se ve atacado por diferentes entes y pasa algo particular y que cuando lo encuentran hay una bestia encima de él, específicamente un lobo. Encontramos entonces tres características básicas de los vampiros. La primera, claro está, se alimentan de humanos. Son depredadores. Segundo, para matar un vampiro, y esto no aparece en todos los textos, en todos los cuentos, hay que decapitarlos de la forma más eficaz. Así que la estaca en el corazón es algo que se acentúa sobre todo con Ramm Stoker. Tercero y más importante, los vampiros no tienen sentimientos. Y eso es porque los humanos, al entrar en relación con ellos, sienten cierto gusto, cierta filiación, cierta atención especial que los vampiros pueden tener con ellos. Sin embargo, el humano es solamente una presa, es como un juguete. Es como ese guepardo o ese gato que juega con el ratón antes de comerse lo que parece que jugará con él. Es esa la atención que el vampiro está prestando. Y no quiero sonar muy conservador o tal vez muy retrógrado, pues la vida de cualquier lector es estar abierto a todas las posibilidades que hay en la reestructuración, reelaboración, en cómo la gente vuelve a pensar un personaje, una historia. Pero me parece que lo que han hecho con el vampiro, y estoy directamente retiriéndome ya saber qué novelas, hacen que el vampiro se vuelva amoroso. Incluso en las películas como Val Helsing, donde Val Helsing fue un personaje terriblemente malo, el vampiro se rescata porque él acepta que no siente dolor, ni frío, ni amor, ni nada. Pero en otras como Inframundo, el vampiro termina siendo un vampiro enamorado, lo cual es lo que debería quitarse de la escritura moderna de los libros. Lo que pasa es que él con su mismo ha llevado a que cualquier cosa que nos parezca agradable, y en este caso un vampiro adolescente que se enamora de una mujer y bla 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 bla, que brilla con el sol, se vuelva atractivo, pero se pierde mucho de la esencia de lo que es el vampiro tradicionalmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado mi video. No puedo calificar esta vez los cuentos, pues porque son demasiados, intenté que coger uno por uno, hay unos que sufren de lo que interna, donde los personajes no tienen una continuidad en sus personalidades, pero realmente es agradable conocer a través de este simple libro como poco a poco se va estructurando lo que es el vampiro y de la gran estocada que le da estoque al final de este personaje tan tan icónico. También recuerda, si te gustó el libro, cómpralo, descargalo, pídeselo a un amigo o ve a tu biblioteca más cercana. Yo soy Reiki, hasta la próxima. Resulta, afortunadamente, al servicio de Lady Luque, resulta, resulta, afortunadamente, para ella, al servicio de la señora Lady Luque, resulta,